Pensando en ti. PreventSeguros ha diseñado productos que se adaptan a tu estilo de vida, ofreciéndote una amplia gama de opciones en gastos médicos mayores. Médica Internacional, un producto con cobertura mundial. Médica Catastrófica, un producto con cobertura nacional y la posibilidad de atender enfermedades catastróficas en el extranjero. Médica Plus, un producto nacional con libre elección de médicos y hospitales. Médica Activa, un producto nacional con una amplia red de médicos y hospitales. Y Médica Efectiva, un producto con cobertura nacional con acceso a médicos y hospitales privados seleccionados. Si vas a contratar o renovar tu seguro de gastos médicos mayores, compara Prevent. Médica Activa, un producto nacional con justicia de métrica, Médico de José MiguelSI le Firework.